¡Parse! ¿Mehmet? Verás, yo le prometí a Gumus que no te lo diría, ¿entiendes? Pinar, por favor, dímelo. Pero por favor no te alteres, ¿de acuerdo? ¡Pinar! Gumus está embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Y por qué yo no lo sabía, Pinar? ¿Por qué yo no lo sabía? Ella no estaba aquí cuando lo supe. Yo recogí su examen y ella te lo quería decir de un modo especial. Por eso no lo sabías. Y ahora no sabemos de ella. Quizás le sucedió algo al bebé y por eso no puede llamarte. Tal vez está en el hospital, no sé. Berg, dime. Quiero que llames a cada uno de los hospitales de la región. Primo, por favor, no te preocupes. No te preocupes, te avisaré a ver si sepa algo. Ya voy, ya voy. Megmet, voy contigo. Tú quédate aquí, necesito que estés con la familia.